Pues tenemos como invitado especial en las charlas de hoy, como bien sabéis, a Manos D'Aguani. Yo creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, como siempre suele hacer, sobre todo con la gente del mundo del periodismo, porque cuando viene Oltra, pues evidentemente todos sabemos quién es Oltra, López Garay, y más invitados que han pasado por el canal, pero bueno, ya que está por aquí Manos, me gustaría un poco para que la gente que no lo conozca, y que no lo conozca bien, pues que el propio protagonista nos diga quién es Manos D'Aguani. Hola Frank, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh? Antes que nada, un placer, como sabes, estar contigo aquí en Espacio Blanquiazul, que sabes que soy buen consumidor del espacio y del canal. Muchas gracias, sí. Bueno, me toca presentarme, ¿no? Sí, me toca presentarte. Bueno, pues te diría que soy periodista de vocación, que desde hace muchos años soy no solo ejerciente de la profesión, sino consumidor de periodismo, me gusta mucho lo que hago, yo siempre que me toca ir a dar alguna charla, alguna conferencia, por decirlo así, a alguna universidad, algún colegio, algún instituto, lo que digo es que yo no soy ejemplo de nada, sino solo de entusiasmo. A mí me chifla mi profesión, me encanta el periodismo, y lo ejerzo con mucho entusiasmo las 24 horas del día, ¿no? O al menos siempre que estoy activo. Y nada, empecé muy joven, la vocación me viene desde muy niño, desde que en casa se escuchaba a García o a Adela Morena, pues se escuchaba mucha radio en casa, y yo creo que casi a los 11 o 12 años le dije a mis padres que quería ser periodista, que lo tenía muy claro, y me fui a estudiar a Madrid a los 18, acabé la carrera en Madrid a los 22, y ya para entonces estaba haciendo colaboraciones, empecé en la cadena COPE con 18, ya para entonces hacía de inalámbrico de Guillermo García algunos partidos en la península, el primero fue en Salamanca, luego a lo largo de la carrera tenía que hacer prácticas en algún medio escrito, y empecé de la mano de Loren Dorta en las páginas de la Opinión de Tenerife, ahí fue donde Luis Padilla me propuso mi primer contrato indefinido como periodista, y estuve un largo tiempo en la Opinión, hasta el día de su extinción, trabajé en la COPE desde los 18 hasta los 28, y luego me llegó la opción de entrar en Radio Club, que yo lo veía como, pues no sé, lo veía como algo inalcanzable, o sea, yo cuando pasaba por la Avenida de Alaga decía, qué honor sería, aunque sea trabajar, pues no sé, haciendo lo último que se pueda en Radio Club Tenerife, para mí siempre, yo siempre lo digo que es algo más que una radio, que es un símbolo de Tenerife, todos hemos escuchado Radio Club alguna vez, y bueno, estoy en Radio Club desde entonces, desde los 28 hasta el momento actual, son ya 13 años en la cadena SER, y trabajo también, como sabes, para el periódico El Día, he trabajado también para medios televisivos, para Cuatro, para Mírame Televisión, para el diario AS, y nada, y para alimentar también mis redes sociales, que sabes que soy, digamos, muy activo, muy activo en, sobre todo en Twitter, ¿no? Así que nada, me definiría, por no extenderme mucho, y me definiría como un periodista vocacional, y que ama su profesión, y que le encanta lo que hace, y que además tiene la suerte de disfrutarla, porque es verdad que he tenido la suerte de estar en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, pero lo que más disfruto, o sea, cuando me lo preguntan, lo que más disfruto, lo que más me gusta, es el Tenerife, estar cerca del Tenerife, y sueño con contar otro ascenso del Tenerife. De hecho, hubo momentos en los que pensé que sería impensable soñarlo, y bueno, pues ojalá que sea pronto. Sí, has tocado diferentes temas que te quería un poco preguntar, ¿no? Tres años después te convertiste en jefe de deportes de Radio Club Tenerife, algo como comentabas, impensable, en cadena cero, y lo que acabas de comentar, tres Juegos Olímpicos, Londres, Río y Tokio, que te hacen un poco, pues, tener ese reconocimiento de, bueno, de esos años de trabajo, de esa vocación que has tenido siempre dentro, con una recompensa como son, no solo uno, ni dos, sino tres Juegos Olímpicos. Me comentabas que, bueno, que tu sueño es un ascenso del Tenerife, pero ya que viviste esas experiencias en Londres, en Río y en Tokio, ¿con cuál te quedas? La primera fue más especial, pero ¿con cuál te quedas? Me lo han preguntado alguna vez, y yo te diría que con, posiblemente con la de, bueno, todas tienen algo especial, pero posiblemente con la de Río, porque fue cuando más disfruté. La de Londres es verdad que fue casi de casualidad, que uno casi entra de casualidad, pues, para hacer la cobertura de la vela, pero con tan buena suerte que había sequía de medallas para España. Me acuerdo que lo decía Manu Carreño, que se busca oro, se busca oro. Bueno, pues el primer oro por ahí llegó en vela. Me acuerdo de esas palabras, porque son las de la narración que hicimos casi a dúo de una medalla que ganó Marina Alabao en Windsor. Y luego me tocó contar, también, no sé si fue el último oro o el penúltimo, que también fue en vela. Pero con tan buena suerte, que ya para entonces tenía buena relación con Sergio Rodríguez, que el último día, pues, fuimos un montón. De los enviados especiales fuimos un montón para cubrir la mejor final que yo creo que ha habido en la historia de los Juegos Olímpicos, o una de las mejores, un España-Estados Unidos, que España estuvo dominando durante muchos minutos. Un partido espectacular, prodigioso, y la verdad que fue muy emocionante ver a Sergio, un tinerfeño, uno de los nuestros, en el podio, ¿no? Recogiendo la medalla de plata, que en ese momento no se valoraba lo suficiente. Pero Río fue la experiencia total. O sea, en Río estuve igual, en un partido de tenis de mesa, que viendo a Nadal jugar dobles, que otra vez en el baloncesto, pero viendo cómo España ganaba una medalla de bronce, también otra vez con el Chacho. Bueno, en Río es que estuve en todos lados, y también hubo un momento muy potente, que fue, que me tocó ir casi de acompañante, porque el día antes te mandaban, a través de un grupo de WhatsApp, la foto de una pizarra en la que te decían, bueno, que en vida especial iba cada uno de los acontecimientos, ¿no? Y bueno, yo iba de apoyo al piragüismo, por si pasaba algo y tal, y bueno, con tan buena suerte también, que estaba cerca de los familiares de un deportista que competía, Marcus Walls Cooper, nadie o casi nadie contaba con él para que fuera medalla de oro, pero uno de sus amigos me dijo, como gane el oro, te lo vas a ganar, te vienes conmigo, te vienes conmigo y tal. Y bueno, ganó el oro, y yo lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacer lo que me había dicho ese amigo de Marcus Walls Cooper, y me fui con él, y de repente, bueno, creo recordar que no tenía datos en el móvil, que solo funcionaba la Wi-Fi, pero cuando conecté la Wi-Fi, me di cuenta de que había estado en la pantalla de teledeporte un montón de rato, porque no habían podido acceder a los medios, y estaba yo con mi teléfono móvil ahí, pues acercándoselo para contar sus primeras declaraciones. Y también me tocó estar en halterofilia, y también tengo algunas anécdotas ahí divertidas, de cómo cubrimos la halterofilia, que recuerdo una anécdota muy simpática, que fue un poco un reconocimiento, que siempre lo digo, hay algunos que se me enfadan con esto, que yo creo que en Tenerife hay una gran escuela de periodistas, y se ejerce el periodismo, yo dije en alguna ocasión a un nivel medio alto, y esto trajo mucho ruido, sobre todo en las redes sociales, pero lo mantengo absolutamente, y estoy dispuesto a defenderlo donde sea, porque recuerdo que cubrimos, que digamos que uno de los trucos que se utiliza de toda la vida en el periodismo canario, que luego si quieres lo contamos, porque a lo mejor es un poco largo de contar, pues lo aplicamos en una cobertura de una prueba de halterofilia, y eso nos permitió tener una entrevista con Lidia Valentín, que acababa de ganar una medalla, pues justo según se bajó del podio, cuando todavía estaba pasando el control antidoping, y bueno, yo siempre lo mantengo, ha habido grandísimos periodistas en Tenerife, lo sigue habiendo, y hay un montón de referentes, y creo que la cobertura que se le da al Tenerife, está pues al nivel de pocos equipos en segunda división, y de pocos equipos en primera división, o sea, yo mantengo donde sea, y lo defiendo con datos si hace falta, que la cobertura que se le da por ejemplo al Tenerife, o al Lenovo Tenerife, está a una altura muy considerable, en relación a, bueno, que además nosotros cuando viajamos, muchas veces nos dicen los jefes de prensa, o los empleados de otros clubes, bueno, ya están ahí los canarios, que vienen un montón y tal, porque a veces viajamos con comentaristas, a veces viajamos en las ocasiones especiales con técnicos, y honestamente creo que se hacen las cosas bien, pero evidentemente estamos sujetos a la crítica, y se acertan opiniones divergentes, claro. Entonces después vamos a tocar el tema del periodismo, relacionado con el club deportivo Tenerife, pero para seguir un poco conociéndote, claro. No te he nombrado mucho de Tokio, que lo disfruté mucho, éramos poquísimos, o sea, enviados especiales, pero porque fueron los juegos de la pandemia, sí, la pandemia, todo el rato, o sea, fue un gran logro resistir en Tokio, porque fueron, había compañeros que daban positivos o falsos positivos, no se podía, o sea, fue una gran experiencia estar ahí, fue una experiencia muy potente, pero fue una experiencia de resistencia, ¿no? Porque estaba uno preocupado por su salud, por la salud de los compañeros, por poder trabajar todo el rato con la mascarilla, todo el rato geolocalizado, yo siempre cuento la anécdota de que estábamos geolocalizados incluso antes de viajar, por parte del gobierno de Japón, a mí me llegó una alerta al móvil antes de viajar, que me decía, ¿puedo usted confirmar que ha cambiado de municipio de residencia de Santa Cruz a Arona? Y era posiblemente porque me había ido con mi hijo un día a pasarlo al sur, justo antes de irme, y bueno, la verdad que anécdota también un montón, ¿no? De la cobertura de Tokio, pero no te lo he nombrado como la mejor experiencia, porque te digo, fueron unos juegos sin público, y fueron unos juegos sin alma, ¿no? Porque no había... Escafeinados, por así decirlo, ¿no? La esencia de los juegos también es la... Es todo lo que rodea, ¿no? Todo lo que mueve, la cantidad de masa social que mueven los juegos, que bueno, que con el COVID, no solo los juegos, sino el deporte en general y el mundo en general. O sea, yo me acuerdo de los partidos del Tete a Puerta Cerrada, y dice, ¡ay, que parece que fue hace 20 años, y fue hace nada, y bueno, hemos evolucionado tanto que el otro día... Yo creo que a veces, borro del móvil, a veces hasta las fotos que salimos con mascarilla, o me resulta raro verme con mascarilla, o cuando en algún medio de comunicación se publica alguna foto de algún protagonista, cuando en esa época que, no sé, me acuerdo que estábamos nosotros en plena promoción del libro del Centenario del Tenerife, o sobre el Centenario del Tenerife que publiqué, y los actos llevamos todos con mascarilla, se hacía rarísimo. Sí, 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 la verdad que fue una... En cierta forma es una pesadilla, ¿no? Porque no sentíamos... Al fin y al cabo estábamos encerrados, ¿no? No poder ir semana a semana, ir a ver al Lenovo, ir a ver al Tenerife, la verdad que se hizo duro, por suerte ya estamos aquí a la normalidad, y podemos vibrar con nuestro tete en el templo, en el eduero, ¿no? Periodismo, un referente, ¿con quién te quedas? Pues muchos, muchos referentes, porque creo que he aprendido de todos los compañeros, o de casi todos los compañeros con los que he coincidido, pero te diría que aquí hay muy buenos, por defender un poco lo que te decía antes, pues mira, me encantaba como entrevistadora Maite Castro, me encanta como narrador Juan Carlos Castañeda, y me encanta Oscar Herrera, creo que Suancar hizo un trabajo extraordinario en Radio Club Tenerife a lo largo de los años para conseguir que Radio Club fuera un altavoz de tinerfeñismo y una referencia, con ese programa, con esa ventana a las 2 de la tarde, que se llamaba, y se sigue llamando Radio Club Deportivo, o sea que te puedo nombrar muchos periodistas canarios, ¿no? Muchos periodistas canarios. Luego, es verdad, que yo soy tan friki, que me encanta leer las crónicas del país, me encanta leer a Ramón Besa, me encanta leer a José Sámano, me encanta, bueno, me gusta consumir mucho periodismo escrito y mucho periodismo digital y muchos medios nacionales, intentar aplicar lo que se hace fuera, aplicarlo aquí, y ahí hay muchos compañeros periodistas que me gustan, de la nueva ola me encanta Miguel Quintana, me gusta como escribe Rubén Muría, bueno, ya te digo que soy muy friki, o sea, me gusta mucho la profesión y soy muy consumidor de periodismo. Eres una apasionada del periodismo, ¿no? Se te nota, se te nota. ¿Algo de lo que te arrepienta? Pues mira, yo creo que errores hemos cometido todos en muchos momentos de la vida, pero no te diría que me arrepientas de nada, sí que es verdad que a modo de recomendación para, a lo mejor, pues para alguien querido, para alguien cercano, con respecto a mi experiencia, sí le diría que a veces meterse en tantos charcos es perjudicial, porque al final, no sé quién me decía, no sé quién me decía con respecto a la forma de hacer periodismo a veces beligerante, sobre todo si quieres, luego lo hablamos de la etapa anterior del Club Deportivo Tenerife, que yo me siento orgulloso del perfil crítico que adoptamos, porque creo que fue un perfil crítico para intentar que las cosas cambiasen y mejorasen, pero sí que alguno de los actores de aquella película, por decirlo así, me decía que después puedes dejar muchos cadáveres por el camino, quiero decir por claro, tú críticas de esta forma de hacer las cosas, pero luego de forma colateral hay otros que se sienten que se sienten ofendidos y luego hay otros que a lo mejor resulta que no es que te retiren el saludo, pero te saludan de aquella manera porque te has metido con no sé quién o te has metido con alguien que aprecias y al final, pues esa es un poco la parte ingrata del periodismo, pero no es que me arrepienta, si es verdad que a modo de consejo, si alguien fuera a iniciar la profesión, pues le diría, oye, a modo de advertencia, que sepas que si ejerces el periodismo de esta manera, pues a lo mejor resulta que puedes caer la antipática de unos cuantos, otros tantos pueden retirarte el saludo o hay otros a los que directamente te pueden odiar o pueden intentar que las cosas te vayan mal o pueden querer que las cosas te vayan mal o pueden no desearte nada bueno, pero bueno, yo creo que forma parte del peaje de la profesión, al final es una profesión de mucho desgaste. Tocaste un tema que me gustaría hablar, que es esa mano dura que tenías con la anterior directiva, no vamos a hablar de nombres propios de Miguel Concesión, con el que yo también, pues evidentemente creo que gran parte del tíner feñismo pues llegó a un punto de hartazgo, dime, pero sí que te voy a rectificar, sí que te voy a rectificar en una cosa, al menos si me lo permite, y voy a apelar a un compañero periodista al que también le tengo mucho aprecio que es Airan Gómez que colabora con nosotros en Radio Club y ha estado muchos años en la Agencia F que es un loco de los datos, que él me mandó un mensaje cuando empezó esta nueva etapa y me recordaba y tiene razón que yo no fui crítico con Concepción en su primer año ni en el segundo ni a lo mejor en el tercero, quiero decir que mi perfil con Concepción al inicio era semejante al de ahora, quiero decir que yo recuerdo, me acuerdo mucho porque además me escribió Javier Armas que ya era director de comunicación, yo escribí una columna de opinión en el periódico de la opinión justamente que apuntaba que poco menos que la llegada de Concepción y de su directiva era como si hubiesen venido los Reyes Magos para el Tenerife, lo digo porque estábamos con una deuda de 50 millones de euros y el equipo corría serio riesgo de desaparición y nosotros hicimos también un periodismo muy activo en las páginas de la opinión contando lo que había hecho la directiva anterior con Víctor Pérez Ascaño con lo cual yo empecé siendo muy indulgente con Concepción aplaudiendo la llegada de Concepción y ha sido en los últimos años cuando yo he visto que ha habido mediocridad deportiva y una serie de comportamientos que no merece el Tenerife y yo estaba convencidísimo de que el cambio hacía falta y bueno ¿qué quieres que te diga? yo estoy bastante satisfecho de que el tiempo nos haya dado la razón a quienes creíamos que aquella lucha valía la pena te lo digo de verdad porque digamos que independientemente de lo que los resultados vayan a ser buenos o malos en esta etapa con Paulino Rivera y con José Miguel Garrido ya estamos viendo que otra forma de hacer las cosas era posible eso es evidente o sea siempre lo he pensado ¿no? peor no podíamos ir peor no podíamos ir evidentemente son dos formas de trabajar completamente diferentes en las que unos tienen unos objetivos otros tienen otros pero ya asociéndolo un poco al periodismo te lo digo desde una perspectiva de aficionado yo no soy periodista yo tengo este canal de YouTube yo no soy ni periodista ni tampoco quiero que se me considere como ello porque no lo es te lo digo como aficionado y como consumidor externo al periodismo que tenemos en Tenerife ¿tú crees que es sano? ¿tú crees que viene bien esos dos bloques que se forman de pro unos pro otros? porque claro directamente tú no me vas a decir a mí yo pertenezco al bloque uno ellos pertenecen al bloque dos pero es evidente que hay dos bloques dos bloques los que a la información que consume el aficionado del Tenerife pues está un poco sesgada por esos intereses y te lo digo desde aquí ¿tú crees que eso es sano? ¿tú crees que...? te lo puedo decir directamente si tú ves que esta actual directiva por la que tú puedes un poco encausarte no hace las cosas bien tú vas a tener la capacidad de decir mira plan te la pongo cortita del pie pero hay tanto no tengas ni la más mínima duda porque esto ya pasó con Víctor Pérez Ascaño con Víctor Pérez Ascaño pasó y los directores perdón los dirigentes de aquella época me acusaron luego de oye esto ha sido una traición y tal yo no me alineo con nadie no hay ninguna alianza que sea eterna permanente en el periodismo al final la alianza es con tus lectores y con tus oyentes porque al final si las cosas están yendo mal y tú sigues vendiendo que vas bien lo que vas a hacer es perder credibilidad y perder oyentes y perder al final todo lo que ha sembrado de trabajo hecho en años anteriores porque al final la gente se queda siempre con lo más reciente y vamos que no tengas la mínima duda de que si lo hacen mal se les va a criticar a los gestores actuales del Club Deportivo Tenerife porque ya te digo me ciño o me baso justamente en los pantallazos o en el trabajo de enmeroteca que ha hecho el compañero Airán que me recuerda oye que tú fuiste bastante generoso con Concepción en sus etapas iniciales que a mí Miguel Concepción me llegó a llamar para oye vente y me entrevistas mañana y tal o sea una camaradería una cercanía con el periodista que a lo mejor resulta que a día de hoy si se cuenta la gente no se la cree pero en la etapa inicial de Miguel Concepción yo era muy cercano a él de hecho yo fui el primer periodista que entrevistó a Miguel Concepción cuando estaba fuera del Tenerife él era máximo accionista él era el el propietario de Traicesa y me acuerdo que justamente para la opinión le hice su primera entrevista y bueno imagínate era una persona que no estaba ni de lejos preparada para asumir el cargo una situación muy diferente él se lo encontró el sopetón en un ejercicio de responsabilidad siendo máximo accionista accedió a asumir la situación y por supuesto que en la etapa de Concepción hay cosas buenas pero vamos no tengas ninguna duda y con respecto a lo de los bloques pues a mí me a mí también me apena quiero decir que quede esa sensación fuera y no es un tema que me resulte agradable de abordar porque al fin y al cabo cualquier cosa que pueda decir lo que no me gustaría es que se utilizara como carnaza o como se utilizará por terceros para sacarla de contexto porque al final lo digo con toda limpieza y con toda honestidad y con toda transparencia mirándote a la cámara o sea no en mi ánimo no está a entrar en ninguna provocación y creo que quien me pueda seguir o quien me pueda leer o escuchar sabe que no que me puedo equivocar por supuesto y que a lo mejor estoy diciendo una cosa que a lo mejor en algún momento de cabreo o de rabia o lo que fuera me la ha podido saltar y yo creo que no yo creo que hace muchos años que intento no entrar en ningún tipo de provocaciones luego sí es verdad que yo digo una cosa cuando me dicen creo que pasó hace poco respecto a una situación particular de una renovación de un futbolista que me preguntaba alguien ¿a quién creemos? ¿a ti o a estos otros que dicen no sé qué o que dicen lo contrario? hombre al fin y al cabo en el periodismo cada uno cree cada uno cree por eso la importancia de las marcas de las cabeceras la credibilidad que puedan tener los medios de comunicación y los propios periodistas cada uno cree a quien considera cada uno cree a quien considera cada uno consume a quien considera o sea esto de que hombre yo creo que eso de que aludes de que bandos pues ojalá que no existiera esa sensación en el entorno o en el ecosistema pero al fin y al cabo yo creo que opciones diferentes hay siempre yo defiendo que aquí se hace buen periodismo que además hay pluralidad hay pluralidad de hecho a mí por ejemplo mira que esto lo mejor es otro tema pero antes que hablábamos de las redes sociales que no esté por ejemplo Oscar Herrera en las redes sociales pues me resta porque al fin y al cabo es una voz menos una opinión menos que uno puede consultar cuando acaba un partido de Tenerife lo hablo desde el perfil del aficionado del consumidor entonces mientras más voces haya mientras más programas haya mientras más opciones haya para que el aficionado pueda elegir mejor ahora que mi ánimo no está de entrar en ninguna confrontación al menos creo que con los hechos lo demuestro pero ya está hasta ahí quiero decir en el sentido de que de que intento no entrar en provocaciones que sé que que las puede haber o que las ha habido o que las hay pero pero yo me intento limitarme a ser hacer el hacer el papel de periodista y intentar tener el mejor producto posible en Radio Club los mejores reportajes posibles la mejor información del día que la gente que me que me sigue pues que no se sienta defraudada con la información que uno da con el seguimiento que uno hace con las horas que a uno le dedica la profesión o sea un poco ese es el el propósito mío en el periodismo ese grado de hate yo solo lo notaba creo que te lo he contado en alguna ocasión en Twitter solo claro claramente que además es una red muy tóxica y yo decía bueno no es que no es que algunas cosas que puedas llegar a leer sean agradables pero bueno yo decía bueno si imagínate lo que puede llegar a soportar Juanma Castaño o Manu Carreño entonces uno relativizaba y decía bueno pues esta será la parte proporcional que te toca aquí oye pues estando en una isla aquí del Atlántico haciendo periodismo cerca de un equipo como el Tenerife que tiramos todos aficionados pues oye pues este grado de hate si la toxicidad a nivel nacional es esta pues oye pues a lo mejor aquí te toca un porcentaje determinado y lo asumía como parte del juego o como parte del sueldo pero sinceramente lo digo el programa nuestro está abierto a llamadas de oyentes siempre casi todas las semanas todas las llamadas lo que te dan o lo que te ofrecen es gratitud digamos que confianza en el trabajo fidelidad por la calle tres cuartos de lo mismo ya te digo o sea nunca jamás o sea ninguna situación desagradable ni ni mucho menos sino oye si alguien te tiene que expresar una opinión crítica lo hace por supuesto pero quiero decir que yo quiero decir que eso es algo muy de twitter de eso que me estás diciendo claro y demás sí pero son unos mundos diferentes son unos mundos diferentes claro porque en cualquier otra red social en las llamadas de los oyentes en los mensajes de los oyentes en cualquier otro índice que uno pueda marcar o incluso te diría en en los índices de audiencia del programa porque si uno se dejase llevar por alguna cosa que se cuentan en twitter oye pues entonces estaríamos en menos 15.000 oyentes y no era el caso ni ahora ni en las etapas de mayor confrontación o de mayor situaciones complicadas porque fíjate tú que si fue complicada la situación de la etapa de Álvaro Cervera o o la etapa última de Miguel Concepción entonces no sé sí sí no yo lo un poco lo asocio al mundo en el que estoy yo en el fin y al cabo yo mi mundo es de internet estoy más vinculado a twitter porque mi canal es de youtube está en internet la radio es completamente diferente pero lo que te iba a comentar que no viene bien porque claro yo al tener esta relación cordial contigo de llevarnos de charlar del tete de tal y no sé qué ya te tratan de encasillar en algo que para nada es así honestamente lo digo y siempre lo he dicho a mí me da igual Mano, Pepito, Manolito o Joselito ¿sabes lo que te digo? de alguna forma porque me cuentan los más viejos del lugar mi buen amigo Domingo Falcón que es comentarista nuestro y que ha estado en un montón de emisoras de radio o el mismo Juan Carlos Castañeda la expresión de Domingo Falcón que dice que aquí en el Tenerife siempre ha existido los del azul y blanco contra los del blanco y azul o sea todos queriendo al Tenerife o todos siguiendo al Tenerife pero unos pelea con otros porque si hubo una época de conflictividad grande de Juan Carlos Castañeda no sé ha habido muchas situaciones en las que ha habido mucha rivalidad por la audiencia y eso quiero decir la sana competencia no es insana la historia de la Dios y Gracia que incluso me dijeron que ha desaparecido el artículo y tal no sé que lo escuchamos un montón de veces pues era porque desapareció el digital pero en todo caso escribí la Dios y Gracia y escribí el perdón y gracias quiero decir que a mí no me duelen prendas en rectificar cuando me equivoco en un diagnóstico si al final estamos expuestos a eso ahora si a todos los periodistas se nos fiscalizara al milímetro cualquier cosa que decimos cualquier comentario que hacemos incluso si el comentario es jocoso para intentar reírse hacer las gracias y demás pues al final llega un punto y se lo que leía justamente antes de esta hablada de Rubén Muría creo que era Rubén Muría el que decía bueno entonces ya llega un punto en el que adoptas otro perfil en las redes sociales o sea adoptas tu perfil de oye yo suelto mi contenido y me voy y es un poco lo que hago muchas veces de un tiempo a esta parte pero creo que lo hacemos muchos otros periodistas porque al final si no sería insufrible porque si al final estás expuesto a que se rían de uno porque al final todos tenemos familia todos tenemos amigos